Hola a todos, bienvenidos al canal de iTech Colima En esta ocasión te estamos presentando un review de este producto Que es una cámara para dispositivos Android Es la Panop Sphere Y bueno, contiene la cámara Como puedes ver solo tiene esta entrada La cual es solo compatible con dispositivos Android Y también viene pues un pequeño estuche para guardarlo Eso es lo que contiene la cámara No contiene nada más Bueno, con esta cámara lo especial que tiene Es que puedes obtener una vista de 720 grados También desde la aplicación pues es compatible con la vista de VR para los visores Y dentro de la misma aplicación también se pueden compartir las fotos en tus redes sociales Y también trae una opción que es para un video en vivo Desde la aplicación Tomo unas fotografías con resolución 3008 x 1504 y videos con resolución de hasta 1920 y 960 Bueno, esta no necesita memoria SD Todos los videos, fotos Se guardan en el dispositivo Y pues tiene distintos modos La cámara Modos se podría decir como para capturar tus fotografías Que es el modo esfera, el modo asteroide, el modo panorámico y el modo en realidad virtual Bueno, a continuación pues te los vamos a mostrar Bueno, la aplicación se llama Panosí Ahí como se puede ver en pantalla nada más le damos en abrir Y pues restaría conectar la cámara La conectamos Una vez conectada la cámara Tendremos que esperar unos segundos A que cargue Bueno, eso fue todo por el video de hoy No olviden darle like Y suscribirse aquí abajo Para no perderse ninguno de nuestros videos Recuerda que puedes seguirnos en nuestra página de Facebook Donde si tienes alguna duda Con gusto te podemos ayudar a resolverla Eso fue todo Hasta la próxima